Quiero invitar por supuesto que comiencen a comentar con nosotros, con nuestro hashtag de esta noche, la red deportes, por supuesto en Twitter, todos los comentarios los pueden enviar ahí, como ya decía la Magda, pasaron muchísimas cosas este fin de semana, tuvimos muchísimo fútbol y una de las cosas principales que por supuesto queremos comentar es la final de la Copa América entre Brasil y Argentina. Muchos pensábamos al comienzo de esta Copa América que bueno los dueños de casa se iban a quedar con esta Copa América, lo cierto es que ahí la Albi Celeste se llevó este triunfo con un gol de Di María, muy feliz estaba Lionel Messi, era su sueño ya lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo. Un partido cristian que no fue tan parejo respecto a estos dos equipos, vimos algo más o menos, o sea que fue más parejo que otra cosa, no vimos tantas variantes de parte de Brasil. No, no, a mí me terminó decepcionando Brasil, me quedé esperando que Brasil despertara toda la Copa América, creo, insisto y mantengo que Brasil tiene el mejor plantel de Sudamérica, creo que el que tiene más cantidad de futbolistas por puesto, entonces es el que puede plantear dos, tres equipos incluso y altamente competitivos, pero de jugar a jugar siempre me quedó la sensación de que estaba con el freno a mano. Bueno, como bien decías tú, yo era de los que pensaba que Brasil ganaba caminando la Copa América, yo pensé que la ganaba caminando, mirando para atrás y hasta con holgura, y nos quedamos esperando porque en todos los partidos, no, oye, Brasil con esto lo alcanza, así que en el siguiente partido va a despertar, en el siguiente va a despertar, y lo inteligente que le hizo Argentina, que en general hizo buenos primeros tiempos siempre, fue que cuando hace el gol no cometió el error que había cometido en otros partidos de Argentina, que era hacer el gol y replegarse. Acá me parece que administró un poco más, un poco más arriba, en el segundo tiempo, los últimos 15 sí se replegó, y de cuánto incluso pudo haber hecho otro gol, pero no pasó grandes sus obras, me acuerdo, una tapada del Digo Martínez, una, dos, ya, como mucho, pero no le apedrearon el rancho, ni mucho menos, yo creo que Argentina lo gana bien, el mejor equipo del continente me parece. Yo creo que durante toda la Copa América, Víctor, Coque, Magda, vi a Neymar tirarse, 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 su típico show que ya todos estamos acostumbrados a ver, pero mágicamente en este partido era cuando más rápido se paraba, cuando más estaba activo para ver si llegaba al arco del rival, y vimos una tristeza enorme de parte también de Neymar, y bueno, de todo el plantel de Brasil. Oye, yo quiero poner un punto acá, no me gustó la final, definitivamente no me gustó, se agarraron una patada fuerte, hubo más de 20 faltas, contabilizadas, 8, 9 tarjetas amarillas, y poquísimas, poquísimas llegadas. Está el gol de Argentina, que es una contra, y muy pocas llegadas de Brasil, lo decía recién Cristian, y hay una que tuvo tal vez para abrochar el 2 a 0, Messi, que se cae, que trata de hacerle el enganche, en fin, pero no es un partido de esos brillantes, ni tampoco una final de la que uno va a recordar por el buen fútbol. Pero bueno, Argentina gana en el Maracaná, y eso es lo que queda, y finalmente Messi puede levantar la copa y lo hace en Brasil, en el estadio tal vez más emblemático del mundo. Los jugadores argentinos están en los mejores equipos del mundo porque son confiables, pero hay muchos que también se sobrevaloran, ¿por qué? Porque la gran mayoría son confiables, y eso es lo que tendrá que hacer Chile de aquí en más cuando alguien diga, contrata un chileno, ¿no? Ah, sí, pero es que mira, Alexi, Arturo, Isla y alguno más por ahí. Es un equipo con buenos jugadores, que armó un colectivo bueno. ¿Nosotros podríamos armar, dentro de lo que tú estabas hablando, algo así en este momento? Por supuesto. Bueno, Chile no perdió con Argentina, no perdió en la eliminatoria. Y nosotros por posición tenemos algunos jugadores que son mejores que de ellos. ¿Les queda la sensación, muchachos, que con Brasil, Chile pudo haber... Hórralo. Sí. Hicho algo distinto con este partido, estoy comparando los partidos, haciendo un ejercicio que... ¿Sabes lo que me pasó? Concha factual, pero un ejercicio. Me pasó lo mismo que viendo el Mundial de Rusia, que yo veía el Mundial de Rusia y lo veía con dolor. La mitad de los equipos, tres cuartos de los equipos eran menos que Chile, en el Mundial de Rusia. Y viendo el partido también, los diferentes partidos de Brasil, oye, con un poquito más. ¿Pero qué faltó? Ahora, no es de consuelo, ni de resignación, ni de triunfo moral, ni nada parecido, pero a este equipo chileno, que tiene pocas variantes, poquitas, ¿no? Con Alexis jugando al 100%, con Vidal al 100%, es un equipo más competitivo que el que vivimos jugando. Sí, pero necesitamos que se alineen los planetas por un muchacho, si jugamos no sé cuánto rato con uno más. Por eso te digo... Por eso te digo que falta ese brinco a esta selección. Yo no sé. Eso es un poquito lo que hablábamos la semana pasada, o sea, yo creo que la Sarte tiene todas las piezas, tiene la planificación, pero mientras no arreglemos lo que está pasando arriba en la ofensiva, el concretar, en finalizar la jugada... ¿Y sabés qué, Magda? Perdona que me meta, pero no sé si tiene todas las piezas. Mira que con Argentina... ¿Por qué no coqué? Mira que con Argentina quiso, en clasificatoria, quiso jugar con dos líneas de cuatro, porque él creyó que se diera así. Dale, volante por derecha. Lo inventó, porque no tiene. Y dijo, voy a trabajar la línea de tres, porque hay muy buenos centrales. La línea de tres centrales. Es lo que más en el fondo se ha reforzado. Y fue a Club América con dos laterales volantes, y sin reserva. Naturales, en su puesto. Y de mitad para arriba le cayó... Es que tenés poco. Le cayó el inglés del cielo y tenemos uno más, pero hay poco. Por eso cuando faltan se notan mucho. Claro. O sea, a Argentina le falta... Saquemos a Messi. A Argentina le falta un jugador, le falta un lateral, va a sacar otro de la final, más o menos parecido. Mira, Montiel jugó un partidazo en la final, pero Molina había jugado... Pero había jugado a Molina, ¿ya? No, bueno, parecido. Tagliafico con Acuña jugaba un partido cada uno. O también Dipecel, Alcuti Romero, de todo. Pero en el caso de Chile tenemos muy poquito. O sea, no está Pulgar, para no nombrar a Alexis, que es el mejor de todo. No está Pulgar y no hay un reemplazante de Pulgar, al mismo nivel por lo menos, ¿no? Entonces ahí es donde se marca, creo yo, la diferencia.